el podcast de media offline con tito hola 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 muy buenas gente se ha puesto de moda silent hill otra vez aquí tito oye finius dale play hace trailer para que la gente aquí en youtube tenga imágenes mientras estamos hablando y si estás en ivox y en apple music spotify en todo eso pues ya sabes si quieres ver las imágenes síguenos aquí en youtube también se ha anunciado nueva película de silent hill una basada en el segundo juego konami también anunció cuatro juegos más así que por eso estamos aquí hoy para hablar de la película la primera película de silent hill que salió en 2000 en 2006 vamos a intentar ir un poco más lento para poder para poder para poder hablar es que hay tanta información y no quiero que este vídeo dure media hora pero bueno no creo que lleguemos a eso vamos a calmarnos y qué querías decir así la idea surge porque yo siempre he defendido que esta película esta adaptación del videojuego silent hill es la mejor adaptación de un videojuego que se ha visto en el cine hasta ahora olvídense de recién nivel yo que sé de mario bros de doom lo estuve por favor lo estuvimos hablando y dijimos yo yo dije a mí no se me ocurre una mejor y claro estarás pensando define mejor y yo lo que tienes que hacer es seguir el videojuego ser fiel al videojuego ok pero antes de entrar en eso que hable finis un poco finis que tal explícate pues bien bien hola chavales un placer tenerlos por aquí de nuevo poder pues justo lo que estás diciendo ahora de la adaptación de adaptaciones de videojuegos era el el melón de te estaba diciendo antes de empezar el vídeo oye de esta peli creo que se pueden decir cosas interesantes y justo creo que lo más interesante una de las cosas más interesantes que se puede decir es el el melón este que acabas tú de abrir es la mejor adaptación de un videojuego al cine yo creo que sí gente los que estén escuchando escriban los comentarios si están de acuerdo conmigo no y si no están de acuerdo pues digan otra película no sean el típico odioso que deja comentarios estilo no tiene ni puta idea no claro no no adiós no te puedo contestar de si es la mejor adaptación al cine de un videojuego porque tú lo sabes porque no he jugado a silent hill estoy esperando al remake para que podemos ser falso será será del 2 es que yo no quiero jugar esa cosa con controles de tanque ay dios mío te voy a dedicar un vídeo no quieres jugar bueno para empezar esta película está basada en el primer juego en el segundo ya bueno pero no importa aún peor por los controles tanque no lo vas a jugar si te comprometes a por lo menos ver un playthrough en youtube no para que voy a ver para que voy a ver jugar a otro no no a mí no me gusta eso bueno entonces cómo vas a saber si esta película es fiel o no porque me basaré en tu buena opinión vale seguro que ahora estás a punto de decirme si es una adaptación fiel o no mira yo sí pero otras cosas no sea mayormente me gusta y la clave está en esta gente es tan fácil como que el director dice que es fan de la saga y es fan de los videojuegos eso es un buen paso para empezar no tito pero es que paul anderson también dice lo mismo de recién nivel a ese no le creo eso es un mentiroso él se lo dice por decirlo y se nota cómo va a ser fan ese de recién nivel viendo las películas que hizo entonces es esa esa es ese primer paso o que mínimo no tiene por qué tampoco me quiero ser yo aquí yo el que da carnes con que tengas respeto por el material que estás adaptando no como los guionistas de the witcher que salió el otro día una noticia el productor de the witcher admitió que él ahí en las reuniones de los guionistas veían como todos los guionistas se reían y se burlaban de las de los libros y los videojuegos porque no le gustaba y tú tienes que pensar si no te gusta porque estás ahí escribiéndolo escribiendo la serie esta película se parece en algo a la trama del videojuego y sí sí es calcada lo que pasa es que tiene dos o tres cosas que me chocan que cambian arbitrariamente como ponerle sombrero a a victorias méndez que ese tipo de cosas que dices y por qué ok empezamos yo quiero decir mira mis cinco puntos la estética de salen hill del juego se mantiene esa se aprecia segundo están los personajes de salen hill que dirás qué obviedad pues no es una obviedad para los que hace las películas de resident evil alis ya me dirás tú en qué juego sale alis muy bien tercer punto hay planos y secuencias directamente sacados del videojuego en esta película que hasta es demasiado fiel diría yo pero lo digo como algo bueno pero es que es literal y está bien incluso mecánicas hay mecánicas del juego que estás viendo en forma de película cuarto que es casi 100% fiel a la historia original y quinto ojo que se usa la música también del videojuego la música que también mucha gente hay no que no cuadra bien o sea que este dijo a la mierda la música hay que ponerla y está la propia música del videojuego en la película entonces son todos esos factores es como un milagro de adaptación es un milagro de adaptación mira la primera temporada de la serie de castlevania netflix anime basado en el videojuego no puso música del videojuego en toda la primera temporada y causó tremendas polémicas entre los fans me acuerdo y en la segunda en cuanto empezó adivinen lo que pusieron uno de uno de los temas más reconocidos de los videojuegos exactamente si es que es eso es esta cosa de los creadores que uno no entiende lo hemos hablado de tú infinitas veces y lo pon lo que los fans quieren ver hay no no quiero abusar de fanservice y eso también es verdad pero es un videojuego lo estás adaptando por la música del videojuego así que ya está ahora háblate un rato pues si has dicho que es una buena adaptación yo confío en tu criterio y diré que si la estética es la estética es cojonuda la verdad y ya sólo por tener a son bien ya esos son como dos o tres puntos más que se dan a la película automáticamente yo te iba a decir eso en este canal sean bien es mi padre sí sí es y el tuyo también con bueno es que son bienes y mira y justo una de las cosas apuntadas de cosas que no me gustan está eso y bueno entremos en eso cosas que no me gustan el mal uso de sean bien te voy a explicar ya que no quieres jugar el juego el juego lo protagoniza un hombre sí sí lo sé lo sé no es harry mason no es el sí 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 harry mason y el enfoque debió haber sido ese sean bien debería ser harry mason pero aquí lo cambiaron a un tal da silva christopher da silva pues muy bien muy bien tío y es un secundario con todos los respetos a rada mitchell sean bien para mí es mejor actor es más conocido y debería ser el prota de la película odio a los directores que no saben como apreciar un mejor cambio un cambio para bien y deciden ir con la decisión original por ejemplo también en la de godzilla una de godzilla tienen al protagonista este aaron taylor johnson y el secundario su padre nada más y nada menos que brian cranston y brian brian cranston actuando le da mil vueltas aaron taylor johnson también con todos los respetos a él y bueno spoiler alerta spoiler por godzilla si no lo han visto en menos de la mitad de la peli ya ya muere brian cranston y además no puede ser y si no en esa pero claro si él fue la mejor parte de esa película entonces es eso gente y ahí hay gente que sabe reconocer cuando un actor se está saliendo y cambian el guión acorde para que salga más y hay otros sino lo hablamos anteriormente en la crítica de de barbarian y en esta podríamos y con la de godzilla por ejemplo es que la de godzilla si fue un reclamo brian cranston y luego sale nada te sientes engañado o sea claro no me lo utilices de reclamos y va a salir 10 minutos cabrón y ahora igual si usa sazon bean tanto como para que sea el reclamo para ir a ver la película luego que no salga en esta película sale poquísimo en la 2 tal vez salga un poquito más pero en esta sale poco poco si es decir ese es el mayor pecado de esta película también leí una cosa que no me gustó nada y si a ver no me es el dato de memoria si me equivoco corrígeme en los comentarios pero el director comentó que él hizo este cambio porque para él tenía más sentido que una mujer como que se jugase la vida para rescatar a su hija porque las mujeres tienen mayor instinto maternal que los hombres eso te iba a decir yo que siempre queda como como que la mujer siempre es como más unidad a subir a las a los hijos que el padre no pero pero te diré una cosa te diré una cosa he visto reviews cuando cuando vi esa frase me alegré de ver gente diciendo que eso era una auténtica gilipollez y creo que les tengo y les tengo que dar la razón pero eso es en cada caso en particular obviamente claro que sí que habrá padres que son claro que eran con devoción a sus hijos sí pero pero este christoph gans quizá será aquí un rollo de puras mujeres un rollo no sea matriarcal y que para mí es un cambio sin sentido no no sé por qué dices es fiel o sea ya está harry mason ya están los nombres para mí es otra vez ese ataque de director que te he dicho mil veces de mierda yo no soy aquí alguien que sólo adapta yo también soy artista así que voy a cambiar un par de claro voy a poner yo mi berenito de arena y justificarlo con la mayor mierda que se me ocurra y es que no vale pero vamos a pasar un poquito a la sinopsis de la peli y y tú cuentas a ver si es en el juego es igual aquí la cosa es que esta madre con la hija a ver que me he ido del nombre esta es que es que es esa es otra cosa en el juego ya se llama chero y aquí le han puesto sharon y mira si el juego ya suficientemente difícil de entender porque ella es un ente de tres sabes de una tal a lesa si es como para que estés cambiando otra vez el nombre sabes de que no le gustó porque no le gustó como sonaba sheryl dice pero chico que ya es yo tendría a alguien y yo soy un estudio de videojuego y están adaptando te juro que deben crear la figura de alguien que dice no te estás desviando mucho estoy aquí para que para ejercer que no hagas cambios chorra como esos para que sea más fácil para todos seguir la trama creo que hay cuando tienen el accidente de coche pasan por un puente y en el puente hay un graffiti en el que pone aquí como se llama sharon si la ni la niña sharon es pues la otra el otro nombre que has dicho pero si lo vale pues eso lo ponen en un graffiti en un puente para que el que haya jugado al juego pues diga vale a mira bueno pues tienen el accidente este de coche y a partir de ahí pues llegan hasta esta ciudad en la que están como nevando no no es ser yendo cenizas y y bueno pues la niña como que se pierde y encuentra a la poli total que se pasa buscando a la niña a la mitad de la película sí que por cierto ese es otro cambio que no me gustó que en el juego es niebla no es ceniza no sé si eso ya fue un tema de que se ve mejor la ceniza en el ca en cámara si en niebla igual no se veía mucho la cosa pero por cuestión de historia lo que hizo cambiar a ceniza en vez de niebla que otra cosa que la niebla es lo icónico de san hill pero bueno lo típico pero sí que son los personajes de los de los religiosos estos dalia bueno el rol del dalia cambia en esta película en esta película dalia es la madre más o menos arrepentida pero en el juego la dalia es quien mata sin piedad a la niña porque piensa que es una bruja pero bueno no pasa nada no no mata el lord por cierto el juego tiene como siete finales distintos así que sabes no hay no hay ahí una respuesta correcta de cómo vas a acabar la peli el elige el eligió este final donde muere la poli en el videojuego la puedes salvar por cierto es brutal la muerte de la poli en esta película por cierto es la chica que sale en the walking dead y esa es una cosa que me gusta las muertes son brutales en esta peli no se alejaron de no de exacto porque el juego es así toda esa parte de la peli está muy bien todo esto viene porque hay como una hay como un culto en el pueblo no y han sacrificado bueno sacrificaron en su momento en su día a una niña que es esta alesa alesa que como que forma parte de la propia saron y demás exacto ella a ver es difícil es como muy abstracto el concepto entonces como que cuesta entenderlo en el intento de quemarla sobrevivió y de su ira o de su furia creo dos entidades distintas uno refleja su lado bueno y el otro su lado malo el lado bueno es el que está ahí en salen hill que se llama sharon y la buena es no mierda perdón la buena es sharon en el juego sharon aquí y la mala es la que está en salen hill alesas que quiere vengarse desde todos estos locos ves por eso no hay que cambiar los nombres joder hasta hasta yo me estoy liando claro y bueno pues bueno hay por cierto para hablar de lo que lo que no hace que para mí sea ya la masterpiece del todo sale el fanservice malo a qué me refiero con eso pues piramid head y las enfermeras del 2 y dices pero si en el primer juego en enfermeras pon a esas está muy bien casi todos los enemigos el efecto del mundo paralelo está perfecto eso te iba a preguntar si cuando suena la la alarma es sí 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 todo eso está perfecto la ambientación los escenarios los efectos del other world fenomenal la mayoría de los enemigos también pero qué pasa que este dijo mira se piramid head es el icónico de la saga sí muy bien pero ese tipo está ligado a la historia del 2 ese no es un rano que existe siempre tiene una muerte tiene una muerte es aquí en esta película y es brutal el de la piel si la que la arranca toda la piel exacto brutal no se ve con las limitaciones de 2006 pero aún así queda queda muy guapa esa muerte y lo que qué va a ser con la secuela si la secuela va a ser una secuela de esta saga o si va a ser una película standalone separada de estas pero si la siguiente que va a ser ya dicho que está basada en el 2 el piramid head va a salir y digamos que hay unos cash al viendo este dices a ese es el de la primera película lo han puesto aquí como cuando debería ser completamente al revés lo contrario es como que no 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 este tipo es una manifestación de la parte pervertida sexual del protagonista de la 2 exacto que es lo que es cada bicho en salen hill si todos tienen un significado claro claro no lo pongas ahí solo porque a bicho random se ve cool que van a reconocer que estéticamente pues es la es la leche está muy bien pero claro tiene un significado dentro de es que el protagonista del 2 no me acuerdo cómo se llama bueno james sanderland eso que la culpa porque su mujer se estaba muriendo y él mientras pues como que se era promiscuo se iba con otras mujeres y ese lo vas a jugar bueno ese es el que van a hacer el remake no 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 deberías jugar la versión original tiene controles de tanque claro pues entonces no pero tiene un fan remaster que va bastante bien ah bueno entonces tampoco nada vale bien ok genio digamos hemos hablado ok mal uso de sean bien y los cambios arbitrarios como los nombres y los escenarios del juego lo de las cenizas por la niebla y tal pero ahora lo bueno es la música los efectos los personajes especialmente si belven en las muertes es verdad que los efectos especiales se nota que son del 2006 y el si ya no estaba tan bien como ahora pero no arruina la experiencia no mata la peli se verá que lo notas y dice eso se ve mal como las cucarachas por ejemplo las cucarachas se ven súper falsas el pirámide se ve bien hay uno que se llama colin que es el tipo este que se arrastra y está sacando la lengua que ese se ve genial sabes con lo hablo no 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 ella cuando recién llega y entra un baño y hay como un tipo que se tiene que mover con los brazos porque tiene como las piernas ay me quiere sonar sí no eso se ve genial eso está brutal así que todos esos factores hacen que yo opine que esta es la mejor adaptación de videojuegos que hay en el cine estoy dispuesto a cambiar de opinión si alguien me deja un ejemplo de lo contrario no la de street fighter está bien dice algo que sí ok pero sí está genial sí por ejemplo lo primero que se me ocurrió la de la de sonic no es mala pero claro sonic cualquier parecido entre la historia del videojuego claro y lo de la película es es que como además que yo hablo de live action también no porque animado claro live action animado es más fácil que sea fiel y aún así a la historia no es para nada fiel pero bueno nada bueno sí 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 pero yo hablo de live action es verdad que la de sonic es mitad live action mitad cgi o como quieras pero claro la historia es lo que no hace que claro porque como dos horas de sonic recolectando anillos no vas a hacer ya claro es que es el problema aquí allí está muy guapo cuando al esa se mete dentro del cuerpo de la protagonista de rose para para poder matar a toda la gente está que la sacrificó no y empieza ahí en la iglesia una mega masacre y la muerte de la tipa está la que es como la jefa del culto cristabela y es bastante fuerte está está muy chula porque con todos los 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 ganchos pinchos esos que utiliza la masacra a los hell racer sí sí la masacra pero pero bien bien la parte por la mitad no incluso y sí está bastante bien me acabo de dar cuenta que no hemos avisado de spoilers y llevamos despoileando media hora no importa yo creo que bueno si es que exacto saliendo 2006 se habrán dado cuenta se habrán dado cuenta que estábamos despoileando temblando ya pero sí yo diría yo siempre estoy entre el 7 y el 8 pero es que ya el 8 me parece muy alto porque es verdad que esos cambios mínimos me remolestan son pequeños cambios pero son esos cambios de chico haber puesto sean bien de harry mason de verdad eso hubiese elevado a la película un 9 diría yo sí tanto claro yo le dio un 6 en su día ten en cuenta que yo no yo no la comparo con con el juego ni lo fiel que sea ni lo fiel que no sea entonces claro tú también tienes eso y eso influye claro yo sabiendo el juego y sabiendo lo que hace holly book a las pelis claro que le tengo que dar buena nota porque este es el ejemplo a seguir este es el ejemplo a seguir y yo solo espero que en la 2 al tipo que es el mismo director por cierto christoph gans tantos años después espero que no le dé también por inventarse medidas raras como que por ejemplo ah pues voy a cambiar a james sunderland ahora va a ser pues charlie no sé qué o una mujer sabes porque si ese tipo de cambios de porque si para justificar el sueldo no me gustan nada y ahora va a ser de color claro o que ahora en vez de ser ceniza va a ser humo bueno entonces no veremos nada entonces estará bien pero si es como que a ver salen hill atmósfera niebla ángulos de cámara cinemáticos y bichos satánicos ya está es que no lo puedes cagar no lo puedes cagar y es verdad que para mí no la caga esta película pero yo solo digo que pudo haber sido mucho mejor me gusta está muy bien pero hay potencial para mejorar ya para hablar de cagadas salen hill revelations cargada monumental que esa también la has visto y esa deberíamos también entrar al canal bueno la la de 3d y hablando de bueno hasta podríamos hablar de has hablado de ella la has nombrado de super mario bros así no la del 93 si si la de nombre mario 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 si tu luis y apellido luis y mario luis y mario también una película en la que salga yo en leguizamo también ya tiene mi atención eres fan soy fan de reírme de reírme de él vale está bien pues eso gente dejen en los comentarios que opinan de salen hill si es la mejor adaptación de un videojuego y si hay una mejor por favor póngamela yo escucho mucha gente también que defiende doom la película y es verdad que a mí la película a mí me divierte me entretiene si a mí no me desagradó no me desagradó y además pero mucha gente dice que es una mierda tiene la famosa escena esa sí sí en primera persona que está muy chula esa escena y además que a ver está la roca la roca eso es una película con la roca claro está la roca a ti la roca y está al urban claro actores buenos actores y la roca cuando aún más o menos hacía películas todavía entre comillas serias ahora tiene como una racha de ser de hacer películas de disney y sabes que no para como películas para niños sí bueno cuando se metió en su época de hacer comedias de estas del estilo de lado de los dientes eso ya cuando ya cuando ya tú trasciendes y te ríes de ti mismo en en algún papel de alguna película ya es cuando estás pisando tu propio legado y estás tirando tu carrera de actor claro y bueno y tú un juego que es literal solamente matar demonios que no tiene historia claro que tienes que tomar las licencias de hacer alguna fumada y rara yo 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 defiendo doom si igual es una opinión impopular pero yo defiendo doom pues chavales puños arriba pulgares arriba para para ese así quieren si quieren reseña de doom yo quiero un mínimo 30 pulgares arriba es que tú pides mucho tú pides mucho por lo menos queremos ver un comentario de quiero doom y vamos a 30 son muchos vamos a pedir 10 hay que saber dónde estamos oye mira 30 te has conseguido con el de gta vice city así que ya es que eso por favor que estamos aquí hablando de silent hill el videojuego y en la película mejor dicho esta película es la peor película en todo lo que he visto de películas esta película esta película pues eso gente nos vemos adiós